El cierre es bien sencillo, a todos, a todos, todos los años que vienen, vienen concursos y todos los días del año van a construir lo que va a ser posible que ganen otros concursos. Una de las cosas que más me dio satisfacción de ver en este caso fue gente que queríamos de verdad poder darles un premio hace uno o dos años y que hoy pasaron al frente con esos premios porque en esa insistencia de seguir mejorando, digamos, fueron los que de alguna forma en esta oportunidad les tocó. Hay muchos que en este caso, ojalá hubiesen podido darles premios, sigan trabajando, hay algunos que hace tres años que empezamos y nos vimos, me acuerdo el año pasado con ANCAP también, y todos los días del año, de todos los años, hacemos el trabajo, digamos, merezca el premio que será el año que viene o será siguiente. La propuesta es, sigan postulándose, sigan mejorando la cultura de la transparencia, la cultura de la protección de datos, la cultura de los datos abiertos, todos los contextos que nos he estado dando premios ahora vale la pena. Gracias a todos y bueno, a los que ganaron, felicitaciones.